hola bienvenidos a todos a mi canal hoy estoy montando mi primer vídeo y va a ser sobre cómo subir el supresor y el dpi de tu dispositivo móvil primero que todo vamos a ir ajuste listo vamos a bajar hasta donde dice sistema vamos a irnos donde dice acerca del teléfono y chicos para los que no han hecho esto de cómo sacar las opciones del desarrollador vamos a darle el número de compilación repetidas veces como ven yo ya soy un desarrollador y por lo tanto ya no tengo que darle nos vamos para atrás opciones del desarrollador bajamos bajamos hasta donde dice ancho más pequeño y ahí ojo pendiente memoriza este número 360 porque es la configuración de tu teléfono de anchos más pequeños lo vamos a borrar y yo juego entre 500 y 600 por lo tanto lo coloco en 550 de ancho ojo cuando uno le dé a aceptar todo se te va a poner mucho más pequeño las palabras todo no se asusten solamente tienen que recordar su número original de dpi que en mi caso es 360 listo bueno ya haciendo esto nos vamos a ir atrás vamos a ir atrás vamos a darle en buscar accesibilidad listo y vamos a activar el supresor donde conseguimos el supresor en haga clic cuando se detenga el cursor ustedes lo van a tener así apagado listo que van a hacer lo vamos a prender ustedes lo van a tener aquí creo que es ahí que viene por defecto lo vamos a subir a todo y vamos a tener un mejor un mejor movimiento y vamos a tirar paredes más rápido bueno chicos eso es todo espero que les guste y ahí ya han entendido mi video muchísimas gracias